Desde el primer día de esta administración nos dispusimos a encabezar un gobierno ciudadano honrado y transparente, justo y equitativo, austero y eficiente, con el firme compromiso de servir y atender las necesidades de la ciudadanía. Así lo manifestó el alcalde de Cajeme, Manuel Barro Borgaro, al presentar su primer informe de gobierno. Durante la sesión solemne, el presidente municipal dio a conocer los logros alcanzados en su primer año de actividades, donde destacó el programa Vida Digna, el cual tiene como objetivo abatir las casas de cartón que existen en el municipio. Asimismo subrayó que el trabajo que ha realizado la administración municipal para atender la aplicación de los recursos públicos, labor que de acuerdo a una prestigiada empresa nacional consultora de finanzas públicas y presupuesto, Cajeme se encuentra entre los cinco municipios más transparentes de México. En el uso de las nuevas tecnologías de la información, el municipio informó que a través del proyecto digital Cajeme 2.0, los cajemenses han podido realizar diversos trámites y pagos de algunos servicios que presta el gobierno municipal desde la comunidad de su casa, logrando con ello optimizar el proceso de recaudación. Al evento acudió el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, funcionarios públicos, regidores del ayuntamiento e invitados especiales, quienes se mostraron orgullosos de los grandes logros conseguidos por el alcalde Manuel Barro. Vengo a felicitar a su presidente municipal, porque sabemos lo mucho que ha hecho por los que menos tienen. Venimos aquí de frente a todos ustedes a decirle al señor presidente municipal que cuenta con todo el respaldo del gobierno del estado de Sonora para que siga avanzando y haga Cajeme el mejor municipio para vivir. Vengo a convocarlos a todos a que trabajemos juntos por un Cajeme exitoso, un Cajeme que sea capaz de crear el bienestar y los empleos que nos demandan las futuras generaciones. Quiero reiterarles que estamos trabajando en un presupuesto histórico para poder detonar Sonora, para poder dar ese paso hacia el futuro. Y Cajeme es uno de los municipios importantes y visionarios y quiero decirles que vienen grandes cosas para Cajeme. Será desde una visión municipalista y ciudadana donde ustedes nos digan por dónde le damos. Para Noticias Megavisión, Alfonso Pliego. Noticias Megavisión, Alfonso Pliego.